El Padre dice, hermanos míos, no sé qué está pasando últimamente, que se está perdiendo la fe, y en eso agarra un borrachito de la iglesia y dice, entonces Padre, de aquí nadie sale hasta que se la encuentre. Cuando se sentaban entrando los aviones a Tarija, había unos chicas en el campo, estaban jugando, ellos siempre andan con su onda, ¿no ves?, para matar las palomitas. Entonces era tiempo de elecciones, verían los aviones, todo por ahí, y de rato en rato tiraban panfletos, así. Y cuando llegan, donde estaban los chicas, los chicas miran para arriba y dicen, mira el pájaro, mira el pájaro tan grande, se agachan y sacan la onda y sepa, lo meten en el ondazo, justo en el momento que del avión tiran los panfletos, así, los chicas van corriendo a su casa, mamá y mamá y mamá y le hondeo a un pájaro grande, le he hecho plumiares. Bueno, dice que estaban dos señoras viajando a Cochabamba, ¿no?, y una de las señoras le dice, ¿dónde va?, le dice, estoy yendo al santuario de la Virgen de Urcupiña. Ah, qué bien, le dice, ¿y es primera vez que va?, sí, primera vez, uh, le cuento que la Virgen es bien milagrosa, dice, yo el primer año que he ido, le he pedido una casita, tengo dos edificios multifamiliares. Ah, qué bien, milagrosa la Virgen. Al segundo año que he ido, le he pedido un autito, ahora tengo mis empresas de radiotaxis. Al tercer año que he ido, le he pedido un colectivito, tengo cuatro buses. Dices, ay, qué milagrosa la Virgen, y ahora, ¿qué le está yendo a pedir? Que a mi marido no les retiren de la aduana.